Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de SJMagicians. Antes de comenzar el vídeo, como hice ya ayer en nuestro otro canal, pues sabéis que ha habido un accidente migrado en Galicia, en España, lo que no lo sepáis, que no ibais en España, pues lo podréis ver desde un tren, han fallecido varias personas, entonces pues de parte mía y de Sergio, aunque no esté de SJMagicians, pues dar el pésame a las familias y bueno, pues más o menos, pues no sé, este vídeo que sea en homenaje a ellos y bueno, vamos a dejar ya eso de lado y bueno, hemos tomado nota de todos los comentarios que nos habéis puesto en el vídeo que hice yo de que pongáis eso y lo que queréis y eso. Digamos que aquí comienza una nueva etapa en SJMagicians, hemos visto lo que queréis, decir que se han venido trucos muy buenos, mucha teoría, sobre todo que hacer cuando te sale mal un truco, de cartas, que cómo actuar ante gente que a lo mejor te quiere quitar el truco, cómo hacer el efecto más poderoso, magia y después cómo actuar y bueno, podemos decir que esta es la primera temporada de SJ Magicians, por llamarlo de alguna manera, porque es una nueva etapa y tenemos trucos muy buenos, preparados y explicaremos muchos trucos de los clases Dynamo, el truco de Empty, pues sé cómo se hace, lo que pasa que necesitamos saber cómo es la fabricación del Gimby para que vosotros lo podáis hacer, pero mientras lo averiguamos, pues ahí está el de momento. Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a dejar con un truco muy bueno que algunos habéis pedido que se llama Dresscode, este es el primero de muchos vídeos nuevos que han venido, así que disfrutad ahora del efecto y después nos vemos en la revelación. Bien, ahora la revelación de este truco. Bien, como veréis son dos camisas, este que es el accesorio mágico Gimmick, y bueno, esta es la camisa normal y corriente. Bien, vamos a ver, esto es difícil porque la cámara se está cayendo, pero bueno, vamos a ver cómo sería. Bien, aquí tenemos, aquí tenemos la camisa accesorio, que es esta, a ver si la puedo poner bien. A ver, aquí está bien, está aquí, como veis está, ve cómo está recortada, no sé si se nota mucho porque es una camisa gris, pero más o menos se ve cómo está recortada, ¿no? Bien, para empezar a recortar esta camisa tenéis que hacer una cosa. Bien, la ponemos así de espaldas. Bien, tenéis, voy a acercar aquí el zoom, voy a acercar el zoom y enfocar. ¿Veis esta parte del cuello, no? Pues en todas las camisas el cuello está con una tira, pero la tenéis que recortar. Tenéis que empezar y coger por aquí más o menos y recortar, hacer un agujero más o menos como el que está aquí, y empezar a recortar alrededor del cuello, alrededor del cuello nada más, y os quedáis con la tira del cuello. Bien, recortáis así y se queda la tira del cuello como formando un arco en el que podéis meter la mano por ahí y eso, ¿lo entendéis? No. Bien, perfecto. Después, seguimos recortando, después del cuello, ¿veis cómo os he dicho? Seguimos recortando por aquí. A ver si se ve bien. Bien, seguimos recortando por aquí. Aquí, es decir, salimos del cuello por aquí y recortamos otra vez por aquí. Por donde está la manga, pero por la zona de la chila. Como hacer una camisa de tirantes, como si estuviéramos haciendo una camisa de tirantes, así, pero llegando a la chila, pero sin cortar. Muy importante, no cortemos aquí, dejamos aquí entendido. Bien, y por el otro lado, igual. Bueno, aquí me he equivocado, como veis. Y es recortar por aquí, en diagonal, no siguiendo la zona del cuello, no siguiendo la zona del hombro, sino en diagonal desde el cuello hasta la chila. En diagonal. Aquí, a ver si lo veis bien. En diagonal desde el cuello hasta la chila, no siguiendo el hombro. ¿Entendido? Bien. Entonces, una vez lo tengamos así, más o menos se puede levantar hasta aquí. Se puede levantar la camisa, todo esto así. Bien, y se queda así. Ahora vamos a ver cómo se quedaría puesto. Bien, una vez tengamos el gimmick, lo que tenemos que hacer es colocarnos la camisa tal y como es. Vamos a colocárnosla aquí. Aquí. Nos la colocamos aquí, tranquilamente, y vamos a ver. Nos la colocamos y quedaría más o menos así. Como un peto, más o menos. Bueno. Y esta, bueno, como veis, me equivoqué al cortar y quedó más o menos feo, pero se colocaría así. Bien. Necesitaríamos una chaqueta, como la que salgo en el vídeo, para tapar el resto, lo que es. Entonces nos colocaríamos esto así. Nos colocaríamos esto así, encima. Es un truco en el que da mucho calor, pero bueno. Esto bien hecho, el gimmick, claro está. Hacedlo con camisas viejas, por si os equivocáis y tal. Y bueno, quedaría... Bueno, aquí se ve un poco el cinto. Vamos a meterlo aquí para que no haga bulto. Bien, se quedaría más o menos así la camisa, ¿no? Se quedaría así. Con la chaqueta lo que hacemos es cubrir las mangas de la camisa blanca. Y bien, lo único que tenemos que hacer es coger esto y subirlo. No importa que se suba la camisa. Y aquí estiramos así y juntamos aquí con la parte de arriba. Todo esto con la chaqueta no se vería. Entonces, todo esto con la chaqueta no se vería. Si queréis, coger camisas que os queden un poquito más grandes de cuellos para que estas tiras, y estén bien recortadas para que estas tiras sean más largas y las podéis juntar aquí, aquí atrás, con imanes. O, es decir, coser imanes aquí y coser imanes en la parte de aquí para que se os quede pegado y no os tengáis que preocuparos de si se os va a caer o eso. Como digo, tenéis mejor camisas grandes, no muy grandes para que no se nos vaya esto para abajo cuando hagáis así. Bien, y bueno, que las mangas estas estén bien aquí. Y como os digo, con la chaqueta no se vería nada, como habéis visto en el efecto. Bueno, eso creo que no se ha visto nada. Tampoco lo he practicado mucho el truco. Y bueno, el truco sería así. Mostráis... Bueno, mostráis... Mostráis que no... Por eso os digo que mejor coser imanes para que esto quede bien pegado. O tener una camisa un poquito de tiras estas más largas y bien recortadas. Tiras así pero más largas. Y... Que haría así. Os daríais la vuelta. Y cuando os des la vuelta. Digamos que me he dado la vuelta. Cuando estás dado la vuelta. Haces así. Haces así. Y ya cuando apareces. De dar la vuelta. Estás totalmente cambiado. Y puedes dar la... Chaqueta revisar y cualquier cosa. Eh... Yo lo he hecho con una camisa blanca. Porque, bueno... Mmm... De lo primero que vi. No lo hagáis. Eh... Se va a transparentar. Se va a ver. Hacedlo con camisas anchas. Que tampoco se os peguen al cuerpo. Porque... Esta se me pega y se me va a ver. Pero, bueno... Yo lo he hecho porque es... Para enseñar y... Y no tenía nada más a mano. Así que, bueno... Espero que os haya gustado este vídeo. Eh... Se vienen muchísimos vídeos mejores. Trucos de dinamos revelados. Trucos de Cris Angel. Mucha teoría. Así que, por favor... Quiero que compartáis este vídeo a... 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 Por toda la gente. Por Twitter. Por Twenti. Poned el enlace a este vídeo. El enlace hacia el canal. Que más gente se suscriba. Eso nos ayudará a crecer y a... Seguir revelando mejores trucos. Que la comunidad hasta crezca. SJMagicians. Y bueno... Nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros de darle like. Y comentar que os ha parecido. Bueno... Adiós. Adiós.